Dime para qué quieres volver Tanto daño me ha marcado la piel Si el pasado ya lo superé ¿A qué quieres volver? Dime para qué quieres volver Tanto daño me ha marcado la piel Si el pasado ya lo superé ¿A qué quieres volver? Que amarte es difícil odiarte Pero mi cora dejó de buscarte Perdí la señal del camino Más fue no me pudo tratar el destino ¿Pero qué va? Te dije que amor no te podía dar Lo intentamos, te cansaste Viste que salió re mal Cuanto lo siento Por mí no vuelvas, no te quiero ver Tu pelo rojo no me va a envolver Y mucho menos cuando cualquiera te puede tener Más iluso que creí que tú eras para mí Me decían Sallay, un imbécil me volvió No escuché consejos de mis viejos Mejor es que estés lejos Porque lo nuestro se quebró como espejo Dime para qué quieres volver Tanto daño me ha marcado la piel Si el pasado ya lo superé ¿A qué quieres volver? Dime para qué quieres volver Tanto daño me ha marcado la piel Si el pasado ya lo superé ¿A qué quieres volver? ¿Me quieres de vuelta? ¿En serio tú? ¿El hombre del ego de gran longitud? Se te olvidó lo lindo que tuvimos Tampoco me acuerdo si nunca lo fuimos Pierdo mi tiempo en un metro sexual Que solo me usó para fama ganar Papi, ¿dónde estás? Que no te veo progresar ¿Qué pasó? Se te escapó la lotería Tú no la jugabas y la tenías Y ahora llora Ya no estoy para ti ¿Y tu novia sabe que estás aquí? Dime para qué quieres volver Tanto daño me ha marcado la piel Si el pasado ya lo superé ¿A qué quieres volver? Dime para qué quieres volver Tanto daño me ha marcado la piel Si el pasado ya lo superé ¿A qué quieres volver? Tranquilo hermanito que ellos son los que pierden Siempre te quedó bien ser el ex Viviendo en un mundo de odio, escaso amor Yo brindo porque no soy parte de ese montón Jonsi Torrex Alexa Torrex Díselo Fénix RH Music Díselo Fénix V Guillermo